Tenemos el enorme gusto de tener en línea a Jorge Enríquez, ex diputado nacional de Juntos por el Cambio, un hombre de una extensísima trayectoria. Jorge, qué placer escucharte y tenerte. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal, Gustavo? El placer de Recíproco. Bueno. Jorge, la pregunta a esta altura de la realidad tan dura que estamos viviendo es la siguiente. Mirá vos a dónde se resume todo. ¿Hay esperanza de salir de esta historia o estamos en el fondo del mar? Hay esperanza. Lo que pasa es que no hay que comprar espejitos de colores. Es el hartazgo de una sociedad con incatisfacción de las soluciones a los problemas más comunes de la gente que termina votando fuerzas políticas por fuera de los partidos tradicionales. Así ha sucedido en Colombia, en Ecuador, en toda la zona andina. No sucede lo mismo en Brasil, Paraguay, Uruguay. En ese sentido nos parecemos mucho más nosotros a los andinos, porque ese hartazgo estamos buscándolo en una propuesta que hoy encara a mi ley, como que fuese un futuro absolutamente inviable, tóxico, basado en puro simbolismo. La gente que lo está votando, con el respeto que me dicen esa gente, porque tenemos también que es un hartazgo de la sociedad como lo tenemos todos. Cuando no podemos salir a la calle por motivo de inseguridad. Entonces frente a esto, así como los votantes de mi ley, por ejemplo, apoyan la valorización de la clase de una bandera, pero también rechazan las propuestas de recortes de salud y educación. O sea, es más la figura que los atrae a ellos que las ideas que los proponen. Pero es interesante lo que vos señalás en cuanto a que entendés a la gente. La gente nunca es culpable. O sea, si la gente elige ese camino es porque está harta de estar harta, ¿no? Exactamente. La gente no lo está votando. Lo está votando como... El otro día está habiendo un estudio, que hay un 5% según estudios internacionales de personas en el mundo, que le gustaría resepear todo, morir en el mundo, para que un grupo pequeño comience todo de nuevo. Y así es lo que concluyen las personas que votan a mi ley. No creen en lo que el presidente, pero necesitan una esperanza o un nuevo comienzo. Se equivocan, obviamente, porque están comprando una figura esquizofrénica, lobarréica, con brotes psicóticos. O sea, lo que pasa es que entre la democracia corporativa que nos ofrece el masismo, con la corrupción, con esta figura... Yo lo veo a Massa, al presidente de legislatura, cuando se ha escuchado el Congreso. Y Massa, nosotros decíamos que puede decir una cosa, a lo mejor un poquito fuerte. ¿Cómo te das cuenta cuando Massa miente, cuando mueve los labios? O sea, hasta tienen ritos, que sabés que lo que está diciendo es una mentira. Es miércela que... O sea, que está impostando un personaje. Hasta las lágrimas de ayer, el otro día de Malena. Yo los conozco. Bueno, frente a esa democracia corporativa, rehen del capitalismo premendario, rehen de siendo extorsionada permanentemente por las organizaciones que tiene, así por los sindicatos, aparece la figura de Milay, que es la democracia apocalíptica. La democracia que, en definitiva, no difiere nada de la otra. Porque pensemos que acá hablamos de que el Atlanta sindical de Milay es Barrio Nuevo. Barrio Nuevo es casta. O sea, si se quiere centrar a la casta, es mucho peor la casta sindical que si vamos a hablar a la casta política, porque la casta sindical no rinde cuentas de nada. La casta sindical con Petri, con Repetri, elaboramos un proyecto que no pudo pasar las comisiones, por materia del peronismo, que era que presentaran declaración jurada, pero cada vez no presentaba declaración jurada todos los años. No son personas políticamente expuestas. Ellos ni figuran en ningún lado. O sea, nadie les pregunta cómo adquirieron sus bienes. Por eso están 40, 50 años, 6, porque tienen todo el poder y tienen conexiones muy fuertes también con el mundo judicial. Entonces, esa gente, porque la gente se organiza de las cosas que es Barrio Nuevo, pero de los 40 años, 50 años, pero Barrio Nuevo atentó contra la democracia, mandó quemar urlas, es un delincuente. Y la gente, bueno, y ese es el socio de Milley. Milley está asociado con el capitalismo prelandario. Milley está asociado con la casta sindical más rancia y más putefacta que existe. Pero la gente ha comprado el simbolismo, de la figura aparentemente disruptiva, pero ya las cosas se están cambiando, porque yo veo en distintos lugares. Entonces, esos dos, democracia corporativa, digo yo, democracia apocalíptica, aparece la figura de Junto con el Carmen, la figura de Patricia Encarnada, Patricia Burdi, que es la democracia republicana, que no te va a prometer, como lo que lo escuchamos, Durán Barba, que decía, ¿cómo le van a prometer a la gente, que de esto no se sabe, es sacrificio, a la gente que ofrece un panorama irílico, un panorama color rosa? Pero después la gente vota eso, el 10 de diciembre, el 11 de diciembre, se da cuenta que ese panorama rosa no existe si no salimos adelante con trabajo. Nosotros no prometemos un EDEN, lo que prometemos sí es que vamos a trabajar con coraje, con valentía, para terminar con todos los males que nos afectan, con la inseguridad que mata a la gente, como moscas en la calle, con la inflación que deteriora el poder adquisitivo, el salario, con un equilibrio fiscal, en la plata de los ñoquis, que vemos ahora en carne viva con el tema de la legislatura bonaerense, el billón de ñoquis que hay, esa plata vaya para mejorar suelos, y no lo digo por demagogia, los sueldos de los maestros, del personal docente, de los médicos, del personal sanitario, los médicos se están recibiendo de las obras sociales por una ecografía menos de un dólar. Entonces los médicos están en una situación, hay médicos que se están yendo a hacer guardias, cruzan las fronteras y se van a hacer guardias al Uruguay, porque dan más plata que acá. Entonces, esto es lo que nosotros queremos. Jorge Enrique, ¿cómo lo va? Quiero interrumpirlo ahí un segundito, porque me parece interesante lo que estábamos comentando recién y su respuesta daba para continuar en ese camino. Comentaba recién el tema de la democracia apocalíptica, que es un término interesante para sostener y analizar. El voto que terminó por dándole el triunfo en las PASO a Bilei fue claramente un voto, como usted dijo, un voto de bronca, un voto visceral, y ahora se espera que el voto sea un poco más pensado. Pero hay unos números que son insoslayables que tal vez vienen a reforzar este voto que en principio parece visceral y ahora veremos si se transforma o no en pensado. La pobreza creció 12 puntos en los últimos 11 años, donde los presidentes fueron Cristina Kirchner, Mauricio Macri y obviamente Alberto Fernández. Ante eso, lo disruptivo empieza a ser opción. ¿Cómo se va a pelear para que esa opción no emerja como por lo menos un hombre que seguramente va a estar en el balotage? Mire, el tema es este. La gente puede, nosotros en la elección del 19 no nos dio la nafta para llegar, pero con la escalada que hicimos, como digo yo, cambiando el Excel por el Word, esto lo digo yo en términos técnicos, pero es como señalar que en lugar de ofrecer a la gente de estar tanto con el tema de las redes sociales, cuando Mauricio Macri se puso la campaña al hombro, hizo esa marcha de 30 ciudades, pasó del 32% al 31% al 40%, impidió de esa manera que al entrar a muchos más diputados, no se plasmó la reforma constitucional, lo que está haciendo a partir es exactamente lo mismo, hablando con la gente, estando tocando a la gente en carne viva y señalándole a la gente cuál es el camino. Yo creo que ese voto la gente empezó a dar cuenta que este hombre nos estaba vendiendo espejitos de colores, este hombre habló de la organización, ahora eso es para dentro de ocho años, habló de los vouchers, ahora no, parece que los vouchers no son así, entonces alguien está votando de opinión y claro, evidentemente cuando la realidad lo golpea se da cuenta que todo es asesino. Pero Jorge, perdón, la democracia tiene una pendiente, no me cabe ninguna duda que tenemos, pero de la democracia se sale con más democracia, no buscando una persona que tiene el más absoluto desprecio por la ley del Estado de Derecho y que son exofrenicos, o sea, no veía este chico Marla por televisión, es una persona que hasta los movimientos que tiene son movimientos de una pelea y que no está su cabal. Pero por supuesto Enrique, también hay que asumir ciertos errores, te voy a dar un ejemplo del rugby que yo sé que también te gusta mucho. Los Pumas no son uno de los grandes equipos del mundo, están dentro de los grandes, pero son un equipo importante, ¿no? Los Pumas le pueden ganar a los All Blacks, sí, le pueden ganar a los All Blacks si hacen las cosas perfectamente bien, si no se equivocan, ¿no? Esto está claro y ha pasado, cuando no se equivocan están a esa clube. Da la sensación que ahora Patricia dice todo lo que la gente necesita escuchar y demás, pero esa pelea tan absurda y tan sin sentido entre Horacio y Patricia le ha afectado a la gente a la electorada. Vos fijate que los números así lo demuestran. ¿Hay un reconocimiento de esto, del error no forzado que pudo haber ayudado a otros sectores? Estoy totalmente de acuerdo, había un reconocimiento, la verdad que para nosotros fue muy fuerte esto que sucedió, porque evidentemente fue un mazazo porque no lo vimos venir, esto de prestarse, eso hacía cuatro meses que se habló de ello, pero después eso aparentemente por las encuestas que de luego no son fiables se demoró y no vimos venir esto y la verdad que tampoco como la gente tiene cultura de lo que es una interna, no entendió que lo que nosotros estábamos buscando era generar una discusión, lo que pasa es que la discusión tiene que tener ciertos límites, cuando el límite ya entra en transformar en un lenguaje un poco más agresivo, ahí estamos tocando una nota en el temprano un poco más alto y eso a la gente no le gusta porque la gente no quiere la violencia, entonces creo que ahí puede ser, pero pensemos que en Estados Unidos es un interna muy virulente en el Partido Demócrata entre Biden y Tamara Harris cuando los dos competían y Tamara Harris llegó a decir que era un hijo impotente y sin embargo hoy Tamara Harris era el vicepresidente Biden y yo creo que acá no se llegó a tanto, lo que pasa es que las internas que nosotros yo como exintegrante del de la Unión Cívica Radical las internas nosotros las vivíamos de otra manera y de quizás de puertas para adentro uno va a tener que este tema de las PASO es un tema muy tóxico primero primero que es una encuesta hacia el OBIERTO que pagamos todos los argentinos por un lado segundo ya vimos que no no fue tanto ahora pero sí fue en el 2019 todo lo que ocurrió con las variables económicas al día siguiente el triunfo de la PASO de Alberto entonces me parece que este es revertible que todos los partidos políticos como pasa con los republicanos y demócratas en Estados Unidos laboristas y conservadores en Inglaterra voten dentro voten nada más que la gente que forma parte de los partidos en el caso nuestro de la alianza de la coalición junto por el cambio y por supuesto aquellos que no afiliados a otros partidos como pasa en Estados Unidos también se anoten para votar en ese interno pero esto de que vayan a votar gente de un partido a otro lo hemos visto en Santiago del Estero que mandaban gente de Zamora a votar en Tucumán que eran tucumanos que estaban radicados en Santiago del Estero con domicilio en Tucumán y iban a votar por Milet y esto lo vimos también con la composición de la lista yo creo que nos hizo daño en que no le supimos explicar bien a la sociedad que una interna era para discutir dentro de las fuerzas políticas todos los distintos uno a lo mejor con una decisión más corporativa otro con una decisión por supuesto más atento a la sociedad que era lo nuestro con más coraje con más división con más valentía con una mujer al frente que tiene todos los atributos necesarios que se han demostrado cuando enfrentó a los guardas las que se tienen de trabajo y luego de seguridad cuando enfrentó a los narcos y no les pido la mano en también defender a las fuerzas de seguridad cuando estas serán bien atacadas por organizaciones pseudo de derechos humanos no el caso mandando me parecía bien particularmente entonces creo que sí eso nos hizo por empezar que la gente no se presenta en la tolerancia por la calle permanentemente era difícil a la gente se lo explicar la pelea quizás necesaria para debatir dos modelos pero por supuesto vuelvo a repetir sin pasar ciertos límites que yo creo que en este caso se pasaron y nos nos perjudicó yo la autocrítica la hago permanentemente soy culposo así que también la hago de nuestro gobierno yo digo cuando dicen fueron los últimos 20 años los últimos 20 años los cuatro y los cuatro que gobernamos fueron los necesarios para encarar las reformas y coordinar la macroeconomía con superávit genéticos superávit primarios tipo de cambios competitivos recibimos el reservo en el banco central no dejamos con reservas obviamente esto nos llevó a la micro y es lógico que entonces a la gente que no le llevó su bolsillo que ve que la inflación seguía su rumbo es lógico que la gente no lo mostre a lo mejor no se lo debe explicar tampoco esos errores ya no los vamos a comentar porque primero no vamos a hacer el autolismo sino que vamos a hacer política de shock segundo tenemos muy claro en lo que vamos a hacer estamos trabajando en equipos estuvimos reunidos con el equipo de justicia con Germán Garabano con Ernesto Sanz y sabemos claramente que las acciones urgentes que tenemos que tomar son crear el empleo público impulsar el equilibrio fiscal no emitir dinero para financiar al tesoro modificar leyes laborales para el derecho que la mitad de la población siga trabajando en negro terminar con el CEPO lo más urgente posible para lo cual los gobiernos tienen que generar confianza entonces me parece que esas son medidas que son esenciales por supuesto que cuando ellos modifican las leyes laborales produce un escosor en el sector sindical pero esto es para generar justamente la posibilidad de terminar con el empleo negro incorporar más gente a la fuerza laboral sin que por esto se permitan los despidos sin justa causa y se dividen las inundaciones pero lo contrario esto se respeta lo que pasa es que no podemos tener multas que van al Ministerio del Trabajo que evidentemente encarecen el costo de tomar empleados Jorge como siempre gracias por ayudarnos a pensar un poquito y saber dónde estamos parados en este momento tan complicado sirve para algo si sirve para algo les agradezco muchísimo uno trata de pensar como ciudadano común que no piense decir un abrazo gigante gracias Jorge Jorge Enriquez ex diputado nacional y con el respeto de siempre gracias gracias Jorge de verdad un placer Jorge Enriquez ex diputado nacional casi casi las 11 y media de la mañana estamos en la trincha cada año gracias